qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues traigo un vídeo más de comparación de un perfume original con uno de fraiche y bueno son estos la verdad es que dije ya les tengo que hacer la comparación porque es un perfume que me encanta un perfume muy diferente a todo lo del montón la verdad es que sí por eso me gusta así que dije compré el original y también dije necesito comprar el de fraiche para contarles a ver qué tal bueno les voy a hablar un poquito del original es un perfume de jaylo es el miami glow la verdad es que no soy muy fan de los perfumes de jaylo no me gustan mucho se me hacen aceptables pero este en lo personal me fascina es un perfume para mi gusto delicioso y como les decía muy especial fue lanzado en el 2005 y es de la familia olfativa floral afrutado les voy a decir las notas que tiene tiene maracuyá leche de coco toronja flor de azar del naranjo ciclamen heliótropo vainilla almizcle y ámbar qué les puedo decir es una fragancia sí un poquito dulce pero también como de tipo tropical pero no es muy común como les digo tiene algo especial creo que son las notas florales acompañadas de la leche de coco pero sobre todo la nota estelar la principal y destacada es el maracuyá es una combinación riquísima que siento que también acompañada del ámbar no me gusta mucho el ámbar a veces en algunas fragancias pero en este creo que resalta bastante la nota de maracuyá y es muy rico me lo voy a atomizar otra vez ya lo traigo aquí pero de verdad es que es un perfume que me encanta se siente en la salida la toronja también es una combinación de todas las notas pero le da no sé hasta cierta elegancia cierto porte de verdad es riquísimo este les comentaba que yo lo conocí porque una persona lo traía estaba buscando este perfume tienen este perfume no no lo tenemos nada más teníamos el creo que se llama el glow el clásico ya ni me acuerdo que es la botellita así como en mate y la verdad es que si no me llama tanto la atención es un perfume muy rico pero no es muy mi estilo entonces lo vi le dije me dejas olerlo y me dejó olerlo y me enamoré desde ese momento de este perfume obviamente no no lo tenían en la perfumería y pues no se lo llevó se llevó el otro dijo bueno me llevo al otro pero yo desde que lo olí dije en cuanto yo vea ese perfume lo voy a comprar y me encantó es un perfume especial femenino con buena estela buena duración es un perfume que vas a disfrutar de traerlo varias horas porque si se siente cuando lo traes puesto también es un perfume de cumplidos y que te preguntan qué perfume traes si me sucedió qué perfume traes porque huele riquísimo y me encanta yo cuando lo traigo puesto a mí me gusta disfrutar los perfumes que se puedan sentir que los traigo puestos porque a veces no sé tal vez sea un poquito la fatiga olfativa que ya no los percibimos pero este en lo personal lo percibo bastante y me gusta está excelente para primavera para verano a lo mejor un poquito más moderado no sé qué tan bien pueda quedar en otoño invierno pero me imagino que bien también y bueno pues vamos a hablar del de fraiche aquí está el de fraiche en cuanto compré este dije voy a investigar a ver si lo tienen en fraiche y si pregunté y lo tenían me lo dieron en un papelito y ya después lo compré ya que fui a comprar porque en esa otra sucursal que les comento donde no me atienden muy bien pues dije aquí no voy a comprar porque pues nada más para llevarme este no me llevo mejor en otro lado donde haya varios y me esperé pero si lo conocí dije si se me parece huele muy rico me gustó y bueno déjenme les digo qué tal este es el código fd0313 sí aquí está y este es presentación normal y ahora sí vamos con la comparación no sé por qué pero no le siento tanta fuerza al de fraiche aunque sí se parece a de parecerse en un 90% me gustaría que se pareciera más yo sé que fraiche tiene perfumes que son muchísimo mejores que los originales pero éste sí lo siento un poquito más suave y siento que le falta un poquito de maracuyá a este si recuerden que solamente les doy mi impresión y ya ustedes deciden si los compran o no es un buen perfume el fraiche cuando lo olí en el papelito secante y cuando lo olí aquí dije si se parece mucho entonces posiblemente pudiera ser que sea mi piel que a lo mejor pues no queda igual en piel pero si lo vuelo así en mi muñeca y lo vuelo aquí les puedo decir que se parece bastante ya en mi piel seca diferente pero es un perfume rico un perfume que sí vale la pena pero pruébenlo ya saben con estos pequeñitos nos damos la oportunidad de checarlos saber qué tal sobre todo les comentaba que el maracuyá no es como mi fruta favorita porque a veces puede ser un poco hostigoso puede ser un poco cargante pero en esta fragancia me fascina me encanta eso una fruta muy exótica así y por eso es que llama la atención entonces pues como les comento en un 90% se parece si son como que las notas muy parecidas nada más que si siento que le falta un poquito un poco más de maracuyá un toque más de maracuyá que es siento yo que la nota destacada la que llama la atención y en este no la tiene así como en este que pero si huele rico la verdad es que es también delicioso no podemos a veces pedir demasiado que se parezcan tal vez al 100% que nos gustaría que sería lo ideal pero como les digo si son delicioso los dos si le falta un poquito de maracuyá pero en general si se parece en un 90% hay unos que si de plano como les comentaba no se parecen casi nada pero este si es un perfume muy aceptable y recomendado también ya que si pueden hacerse del original créanme que no se van a arrepentir pero no es un perfume para comprar a ciegas aparte como les comento el ph de cada quien es diferente y hay que ver si lo toleran o no esa era mi duda dije a ver qué tal me queda me lo voy a comprar y si me queda bien excelente y si no pues ya saben a veces así sucede con los perfumes y pues espero les sirva el vídeo les agradezco muchísimo su tiempo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo